Este 2018 queremos invitar a cada uno de ustedes a celebrar en nuestra fonda tradicional Chile Mulchen y sus tradiciones. Así es porque como Municipalidad de Mulchenes hemos armado un programa muy nutrido de actividades donde la principal de ellas es nuestra fonda familiar. Estaremos por primera vez durante cuatro días, Mauricio, celebrando en esta fonda desde el 15 hasta el 18 de septiembre con un tema principal para cada día. Así es porque durante la primera jornada vamos a tener la jornada inaugural, la inauguración oficial de esta fonda familiar y además nos vamos a llevar del gimnasio hasta el estadio fiscal nuestra fiesta Chile Nuestro. Esto lo hemos realizado para darle el realce que se merece esta actividad y usted que está en sus casas también pueda disfrutar de este magno evento. Durante la segunda jornada vamos a tener también el campeonato regional de cuecas. Y durante el tercer día estará dedicado especialmente a los juegos tradicionales para usted y su familia. En la última jornada, el 18 de septiembre, vamos a tener nuestras cuecas premiadas donde participa toda la familia Mulchenina. Además durante los cuatro días vamos a tener la gastronomía, vamos a tener también la artesanía y todo aquello que implica nuestra fonda familiar. No deben olvidar en sus casas, Mauricio, que también tendremos muchos artistas invitados durante estos cuatro días. Lo reitero, desde el 15 hasta el 18 de septiembre los esperamos en nuestro estadio fiscal para celebrar en grande junto a nuestra gran fonda familiar Chile Mulchen y sus tradiciones. ¡Los esperamos!